Hola soy Lish, hola soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, les tenemos los spoilers del capítulo 408 del manga de Boku no Hero Academia, continuando con toda esta situación de All for One, su pasado, y finalmente regresamos a la época actual para ver lo que está ocurriendo entre All for One contra Bakugo, donde parece ser que finalmente el combate está a punto de terminar, pero todavía no tenemos la conclusión. Y ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y muy bien, en esta ocasión el título del capítulo 408 es Ojos Llenos de Determinación, con referencia justamente a la dualidad que hay entre Bakugo y el segundo portador, pero bueno, ya veremos ese tema más adelante. Ahora sí, concentrándonos en el inicio del episodio, observamos cómo es que All for One desintegra a su hermano Yoichi, y de él solamente queda una mano, que de hecho tiene cierta similitud a las manos que lleva Shigaraki en un principio, es decir, aquellas manos de su familia, pero en este caso All for One decidió guardar la mano de Yoichi, además de revelarnos el significado del nombre de Yoichi, ya que este está compuesto por unos kaijis que significan dar y primero, haciendo referencia a que Yoichi es la primera cosa que tuvo All for One. ¡Re turbio! Por otra parte, a través de la muerte de Yoichi podemos notar la dualidad entre el bien y el mal, en este caso teniendo a All for One de un lado, con los ojos completamente blancos, sin demostrar ninguna emoción, mientras que del otro lado está Kudou, es decir, el segundo portador, quien se encuentra derramando lágrimas por la muerte de su amigo, además de ver en sus ojos el reflejo de aquel que asesinó a quien le importaba. Por otra parte, algo que cabe recalcar es que para este escenario, Kudou todavía no tenía su cicatriz. Finalmente damos un salto temporal, en donde ahora vemos a All for One en lo alto de un edificio con la mano que le quedó de Yoichi, que como ya dije, es bastante parecida a las que tiene Shigaraki. Pero bien, a través de esta situación nos damos cuenta de que All for One comienza a analizar que le parece muy extraño el hecho de que no hay esencia del quirk que le dio a Yoichi en el cuerpo de su hermano, algo que no había pasado antes, ya que normalmente se sentía la presencia de un quirk, cuando él lo había dado. De esta forma, tras analizar un poco la situación, se da cuenta de que lo más probable es que el quirk de Yoichi haya sido pasado a otra persona. Por lo que sí, vemos que también All for One bastante rápido dedujo lo que había sucedido con el quirk y el por qué no se sentía en el cuerpo de su hermano. Por otra parte, ahora pasamos a la base en donde se encuentran el segundo portador y el tercer portador. Y sí, esto es bastante importante ya que se nos revela el nombre del tercer portador, que creo que era el único que nos faltaba, que en este caso es Bruce. De esta forma, nos damos cuenta de cómo es que Bruce le está haciendo un tratamiento claramente para inspeccionar el cuerpo de Kudou, tal vez el enfrentamiento que tuvo contra All for One, dándose cuenta de que parece algo extraño e incluso Kudou lo menciona. Es decir, que después de esa batalla, algo extraño sucedió con su cuerpo. De esta manera, es como finalmente nos explican que al parecer, dentro del cuerpo de Kudou, ahora hay dos peculiaridades. Una que es su quirk original, mientras que hay otra casi insignificante. Para de esta manera pasar a una escena en donde vemos dos caras de la moneda en Yoichi, ya que mientras una se lamenta por no haber podido detener a su hermano de matar a tantas personas, en la otra menciona que al final de cuentas, su hermano fue quien lo mantuvo con vida hasta ese punto y que en realidad le hubiera gustado que él pudiera preocuparse más por otras personas. Tal vez refiriéndose a que se podría haber preocupado un poco más por los demás como lo hizo por él, aunque en realidad sabemos que pues tampoco era que se preocupara mucho por Yoichi, o sea, era medio tóxica su relación, pero lo entiendo, entiendo a Yoichi, ¿no? Su hermano lo quería. Ok. Pero bien, a través de este análisis, el mismo Yoichi piensa que si tan solo su hermano podría haber sido más bondadoso, el quirk que poseía podría haber sido beneficioso para todo el mundo. Y la verdad es que sí, o sea, era bastante útil. Por un lado, desde que se vio la escena de cómo es que un tipo estaba sufriendo bastante porque su quirk le generaba deformaciones y esto hacía que las demás personas no se le acercaran y al final All for One termina liberándolo de esa carga, en cierto modo podíamos entender que tenía cosas buenas. Y si All for One pues lo hubiera hecho con una buena intención, entonces sí, las cosas podrían haber sido diferentes, pero no. Pero bien, continuando con los spoilers, observamos cómo es que Kudou y All for One llegan a una conclusión similar. Por un lado, Kudou nos dice que la voluntad de Yoichi sigue viviendo dentro de él al darse cuenta de que ese quirk se encuentra ahora dentro de su cuerpo y por otro lado tenemos a All for One, quien menciona que al darse cuenta de que su hermano traspasó el quirk que le había dado, pues eso significa que él sigue existiendo. Y es así como llegamos a una de las páginas más interesantes de todo el CAP, debido a que por medio de una página doble se nos muestra mucho de la historia que transcurrió tras estos sucesos, hablando acerca de todo lo que hizo All for One hasta la actualidad. Primero que nada, observamos cómo es que mata al segundo y al tercer portador, es decir, a Kudou y a Bruce, y posteriormente empieza un culto y conoce al doctor. Para posteriormente seguir intentando robar el One for All, ahora en esta ocasión a Banjo, aunque al final falla, y por otra parte partiendo a la mitad a End, que es el tipo de la niebla, ¿saben? Vi esta escena y lo que me sorprende es que en ese momento End está utilizando su quirk, ¿no? Y volvemos a recalcar que ese quirk casi no sirve, o sea, está... No, perdón, yo siempre he pensado que no sirve, y esto me lo confirma todavía más. Además otro detalle interesante es que vemos justo cómo se salta de que mató al segundo y al tercero y luego al quinto. ¿Por qué? Porque el cuarto, como recordaremos, se fue a esconder. O sea, fue bastante inteligente. Él dijo, me pelo de aquí, aumento un poquito mi poder, entonces ya se lo pasó a Banjo después, y ya sí lo mataron. Pero bueno, ahí fue cuando ganó más tiempo, creo, el One for All, cuando ganó poder gracias al cuarto. Porque vivió mucho, fue de los que más vivió, es cierto. De hecho, murió por culpa del One for All, precisamente, es lo que se nos dice, y ya después, bueno, lo pasaron. Es lo único que All for One no mató y no logró encontrar. Exacto, sí. Qué perro es. Pero bien, por último, se nos muestra cómo es que él mata a Nana y su cara destruida por All Might. Y bueno, continuando con todo esto, precisamente después de la derrota de All for One ante All Might, observamos que ese no fue su final, ya que el doctor una vez más interviene para salvarlo de cierta manera, ya que robó su cuerpo de la morgue, y esta fue la manera en la que All for One pudo regresar una vez más. Pero bueno, después de ahora sí ya conocer prácticamente toda la historia de All for One, esta última parte la pasaron muy rápido porque muchos eventos ya se habían platicado, ya sabíamos más o menos qué había pasado. Creo que lo más importante del flashback fue el capítulo anterior con la niñez de All for One y su relación con Yuishi, y en este ya fue un poco más de repasón rápido de toda la historia de All for One. Cómo mató a todos los portadores, y ya, excepto el cuarto. El cuarto, no, ahí el All Might también. Ah, bueno, claro, si tienes razón. El All Might fue el que ya llegó y se la partió a él. Y bueno, ahorita deco. Pero bueno, regresando al presente, observamos que All for One se empieza a preguntar una vez más por qué Bakugo le recuerda tanto al segundo portador Kudou, diciendo que técnicamente no tendría que ser posible que tuvieran alguna relación sanguínea, ya que al parecer en el pasado All for One se encargó de eliminar todo rastro de la familia de Kudou. Todas las mujeres que se llegaron a relacionar con él, pues fue un F, toda su familia no quedó rastro supuestamente de Kudou, entonces no tendría que existir un descendiente como lo es Bakugo, o bueno, como tendría que serlo Bakugo, pero al final no queda muy claro si es o no es, pero según un All for One no es, ¿no? Pues según él, o sea, es que pudo, yo digo que sí se le pudo haber pasado a alguien. O sea, imagínate que se fue huyendo a otro país, y por lo que yo sé, All for One tampoco es que sepa mucho del exterior, o sea, de fuera de Japón, por lo que sabemos hasta ahorita. Sí, pero habría que también ver los orígenes de la familia de Bakugo, ¿no? ¿De dónde viene por ahí? Pero sí es que alguna aventurilla por ahí, ¿no? ¿Qué tal si sí? O sea, tuvo un desliz, nadie se enteró. Era lechero de una casa, entonces él iba, y la familia creyó que era... Pasó, pasaron cosas. Nunca se enteraron. Kudou, todo un malote. Pero sí, o sea, no sabemos, no sabemos mucho de Kudou acerca de su vida amorosa, ¿no? Podría ser muy héroe, muy héroe, pero todos los héroes tienen problemas en casa, ¿no? ¿Quién sabe? O tienen sus vicios. O sea, exacto, no sabemos si... Yo no lo juzgo, podría ser un hombre de bien, de buen corazón puro, pero... Pues sí, pero débil. Pero débil. Tiene sus debilidades. No lo juzgo, pero podría ser, o sea, quién sabe. No, no, y... Ah, no, sí, él sí. Bueno, ya, sí. Pero bueno, regresando con la situación a final de cuentas, All for One dice que no tendría que ser pariente de sangre, ya que en camino él se habría dado cuenta de Bakugo, y llega a la conclusión de que son los ojos, es decir, los ojos de Kudou y Bakugo se parecen mucho porque tienen esa determinación de querer acabar con All for One, y bueno, a final de cuentas son los ojos. Yo voy a decir, no es como que tengan el mismo estilo de cabello. La misma cara. La misma cara, o sea. No, o sea, un detallito. Ya sabes, la cicatriz creo que ya la tenía, no, yo no sé. De hecho, sí es cierto, que a Bakugo también se le hizo la cicatriz en la cara, o sea, muchas similitudes, ¿no? Como para decir que nada más son los ojos. Pero bueno, tú dale que nada más son los ojos. Yo voy porque sí fue el lechero de la familia de Bakugo. Y cosas pasaron, ¿no? Exacto. Pero bueno, continuando con la situación, después de que All for One llegue a esta conclusión, piensa que tiene dos problemas actualmente, Bakugo que lo tiene enfrente y Shigaraki al cual tiene que llegar. Pero lamentablemente dice que no puede seguir peleando con Bakugo, ya que cada vez que pelea se rejuvenece más. Entonces tiene un problema bastante grande, por lo que decide resolver los dos problemas de un solo golpe. Y esto es lo que va a traer una de las escenas más espectaculares de este capítulo. Pero bueno, lo que All for One decide es utilizar todos sus quirks de un solo golpe para embestir con todo a Bakugo, destruirlo y después posteriormente dirigirse con Shigaraki y cumplir su objetivo. Esto en un último golpe final, ya que sabe que si sigue de esta manera intentando pelear con Bakugo y escapar, no va a lograr nada. Así que este será el último ataque de All for One. Y es en este momento donde vemos que el vestigio de Joichi se percata de que algo muy terrible está ocurriendo para ver una escena completamente brutal de All for One emitiendo todos sus quirks al mismo tiempo. Vemos una enorme masa de quirks y cosas raras. Es una brutalidad. Lo que vemos es una bola de, no sé, locura, ¿no? Sí, la verdad, o sea, está muy difícil también ver si realmente se ven los quirks de All for One. A pesar, ni sé cuántos quirks tienen, pero... No, pero tiene muchos. Ajá, tiene muchos. O sea, si realmente cada una de esas partes es un quirk, la cantidad de quirks que posee All for One es una locura, ¿no? Sí, sí. No creo que haya tenido límites All for One a final de cuentas en cuanto a quirks. Tal vez le molestaban eso, lo que decía, que le molestaban sus almas o algo así. Ah, que le estaban ahí pensando, ¿no? Pero realmente, pues tenía una gran cantidad de quirks. Si este ataque final, lo que me llama la atención es que este mismo ataque final que está lanzando All for One, Shigaraki, podría llegar a serlo en algún momento. Sí, es cierto. Y sin la restricción de que se acabe tu vida, ¿no? O sea, la liberación total de quirks. Cuidado, Deku, cuidado. De esta manera, Edshot y All Might, que están viendo a lo lejos todo este problema, dicen que, bueno, al liberar todos los quirks de golpe, All for One se va a mover a una fuerza inigualable y también a una velocidad brutal, por lo que, pues, su objetivo es llegar con Shigaraki. Además de que dicen que con esta energía que está utilizando, parece que va a gastar todo lo que le queda, por lo que cuando llegue a su objetivo va a quedar bebé. Así es, podremos volver a ver a All for One bebé, pero ahora ya en la realidad. Entonces, vamos a ver cómo termina todo esto. A final de cuentas, si van a terminar matando a All for One bebé, ¿no? Lo que teorizamos en algún momento. Yo me imagino como lo de Bebé en Pañales, o no me acuerdo cómo... Jefe en Pañales, perdón. O sea, me imagino a un All for One bebé así chiquito, con la voz de All for One hablando, como de ninguno de ustedes me va a ganar, pero en bebé. Es que me da mucha risa. Perdón. Necesitamos esa escena. Es que, no, no, no. Sí, es arprendente. De esta forma, para terminar el episodio, pues tenemos la escena de Bakugo frente a frente a esa bola, monstruosa, a lo que Bakugo, muy confiado. No sé de dónde saca la confianza, pero, bueno, él dice que All for One es tonto y que es imposible que esa cosa monstruosa gane. Sí, porque Bakugo tiene el poder del guión. A ver, él tenía la supervelocidad, y me preguntaré de qué les va a servir la supervelocidad contra eso. ¿Cómo va a estuarlo? Pero, no, pues yo creo que lo va a atacar de frente y el guión de su lado y va a reventar a All for One. No sé qué va a pasar aquí, en serio, porque yo creo que sí Bakugo va a embestir y van a explotar los dos, pero el plan de All for One, y creo que tiene sentido, es pasarse de largo, destrozar a Bakugo y llegar a Shigaraki. Pero, ¿sabes lo que me molesta de esto? Es que ya entiendo que de alguna forma Bakugo lo va a detener o algo así, pero claramente es bastante complejo encontrar una forma lógica en la que tú puedas detener eso, porque no se trata de velocidad, que es lo que Bakugo tiene, o es el power-up que se le dio a Bakugo. Se trata de que es una masa enorme de poder y necesitas contrarrestarla con otra masa enorme de poder. Lo único similar que vimos a esto fue, en este caso, el ataque que hizo Tamaki, que no sirvió para nada, pero es similar, o sea, porque era un cúmulo gigante de poder que fue detenido por alguien que tenía la suficiente fuerza como para detener ese gran ataque, que en este caso fue Shigaraki, que pudo resistir el tanque, pero ahorita Bakugo no tiene las cualidades que se supone que debería de tener para detenerlo. No lo sé, y se ve muy confiado como de... Sí, eso es lo que me molesta un poco, que él esté tan confiado ante tal poder, porque se me hace lógico que por ahí alguien pueda llegar a ayudarle. Claro. A Izawa también por ahí todavía está, imagínate que llega a Izawa con Monoma, y lo ven y le quitan quirks, ¿no? Exacto. Empieza a desvanecerse y ya sí lo puede tanquear Bakugo. Eso tendría sentido. Pero que él solo tanquee tal poder, eso va a estar difícil. Pero bueno, vamos a ver qué planea, pues volarlo, ¿no? O sea, el Bakugo se lo va a explotar. Pero bueno, de esta manera terminamos los spoilers, vamos a ver qué es lo que sucede posteriormente, y bueno. Así que espero que les haya gustado mucho este video, no olviden darle like y suscribirse si no lo están, además de dejarme en los comentarios qué teorías tienen con respecto a este episodio, y no olviden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él, y ahora sí, sin nada más por añadir, Bye bye. Adiós.